Unos 130 habitantes de Las Ventas, municipio de San Miguel Totolapan, en la región Tierra Caliente, de Guerrero, abandonaron su comunidad para escapar de la violencia generada por grupos delictivos dedicados al trasiego de enervantes, secuestros y homicidios. Twitter arroba novedadesaca, huye en 130 habitantes de San Miguel Totolapan por acoso de crimen organizado, quisimos sacar a toda la familia para ya no estar peligrando, no podíamos salir, nos tiraban. Les tiraban a las mujeres y a los niños también, ya no estábamos seguros en esa comunidad, aseguró Merced Márquez Reyes, habitante de Las Ventas, ya no se puede trabajar, nosotros ya no pudimos sembrar, trabajar en nada por estar cuidándonos, tuvimos varios ataques con balaceras, rodeaban y se asustaban los niños y las mujeres, dijo Víctor Trujillo Reyes, comisario de Las Ventas. El miércoles por la noche, decenas de familias fueron escoltados por policías estatales y luego de seis horas, se refullaron en la comunidad Río de Santiago, en la Sierra Media de Atoyac de Álvarez. Desplazados de San Miguel Totolapan, Guerrero, eran extorsionados por «Los tequileros» aseguran que el grupo delictivo de «Los Tlacoteros», que opera en el municipio de Tlacotepec, los acosaba para que cedieran sus terrenos y participaran en actividades ilícitas. Además de que los relacionaban con grupos antagónicos. Nosotros los nombramos «Tlacoteros», comandados por «El Necho», nos achacaron que éramos tequileros, le respondimos que no, después que éramos granados, después que éramos jaleacos, y por último que éramos de la «Familia Michoacana», relató el comisario. «Todo quedó en las casas, muebles, animales, nosotros teníamos unas vaquitas, ya no las pudimos sacar, allá se quedaron», aseguró Merced, habitante de las ventas. Las 130 personas desplazadas de la Comunidad de las Ventas, municipio de San Miguel Totolapan, en la región Tierra Caliente de Guerrero, se encuentran refugiadas en el poblado Río Santiago, en el municipio de Atoyac en la Sierra de Guerrero. En Río de Santiago, los desplazados son apoyados por las autoridades. «De hecho van de pasada, les vamos a dar alojamiento durante un tiempo, vino Protección Civil a pasarles lista para darles el apoyo de víveres», indicó Salvador Pino Pacheco, comisario de Río Santiago. Este es el segundo grupo de habitantes desplazados de San Miguel Totolapan que llega a Atoyac. En abril pasado llegó el primer grupo de familias desplazadas de las comunidades de Guayanalco y San Bartolo, ambas ubicadas en San Miguel Totolapan, considerado bastión del grupo criminal de «Los Tequileros», dirigido por Raibel Jacobo de Almonte, alias «El Tequilero», desplazados de San Miguel Totolapan, por violencia, llegan a bastión de «Los Tequileros». Con información de Isaac Flores Ye.